En cara a Mauche, espera Palermo, centro de Mauche, se desvió... Carrizo se desesperaba, pelota al córner, se ha salvado River por primera vez en la tarde. Sí, se encuentra con esta misma fórmula, en Mauche, un futbolista capaz de ir por afuera de esa línea de tres, independientemente del sector, izquierda y derecha. Es el tiempo de Boca ahora, a los empujones, Insaurralde también entra Caruso al centro de Mauche... ¡Gol! 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 ¡De Boca! Carrizo en contra, al centro de Mauche, lo celebra Luciano Fabián Manzón. Boca a uno, River cero. Fatalidad de Carrizo. Gol en contra, sí. Gencre, el fútbol representado en esta jugada. Cómo es una fatalidad, cómo intenta sacarla. Tal vez el que estaba adelante lo descolocó, que es Monzón. Confión que la iba a desviar, por eso estaba esperando tal vez otra cosa, y la mano que a veces evita y a veces... Va a tocar para Riquelme no puede, le comete infracción. Walter Acevedo, tiro libre para Boca. Lo va a ejecutar Riquelme. No vale. Tiene que armar la escenografía del tiro libre. El árbitro, Patricio Lustó. A veces una jugada puntual, una jugada fuera de lógica, incluso sin incidencia o sin virtudes propias, hacen que cambie el marco de partida. Porque ahora le da esto a Boca, un nuevo impulso, o un impulso. Riquelme es el armador de la escena. Allí está Riquelme, recién acomodando el balón. Lo convocó a Mauche para el tiro libre. Chávez se va a meter por el fondo. Van a picar también. Van a zambucirse en el área. Caruso e Insaurralde, centro de Mauche. Buscaba a Palermo. Le quedaba Insaurralde el rechazo. Así va a buscarla a Palermo. Está habilitado Palermo. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Martín Palermo también en el último Superclásico anota Palermo en su despedida de los duelos contra River! Emocionado festejo. Acariciado por los gritos de la hinchada. Con lágrimas en los ojos algunos simpatizantes. Palermo no podía faltar en su despedida. Boca 2, River 0. Palermo de cabeza y también abrazo emocionado. Confanzioni y todo el cuerpo técnico y compañeros del banco. Qué bien definió. Qué bien. Porque River no supo si salir o quedarse. Lo dejó habilitado porque la pelota supera a un futbolista de River. La deja picar. La deja que la pelota esté a su altura. Y después calculando por dónde quería que la trayectoria vaya, por encima de Carrizo la pone en el segundo palo.